Hay una denuncia que nos han hecho llegar diferentes profesores de la ANA Pública y es que hacen un llamado al presidente de la ADP, a Eduardo Hilario, con relación a lo que es el asunto del otorgamiento del 4% del Producto Interno Bruto al sector salud, del sector educación, que es el asunto de la evaluación de desempeño de los y las profesoras que imparten docencia en las escuelas y que el presidente de la ADP se habría comprometido con todos y cada uno de sus miembros de que antes de comenzar el año escolar esto iba a ser revisado y hasta la fecha todavía educación, ni la misma ADP ni el mismo presidente a la vez han tomado cartas en el asunto y esto parece que está en el olvido. Así es que llamar la atención con relación a esta decisión o esta disposición que se le ha olvidado aparentemente a las autoridades y por qué no los directivos de la ADP en la República Dominicana. ¿No?